Vamos a cambiar de tema porque esta semana estuvimos contándoles la lamentable noticia del ataque brutal a una enfermera de 20 años por parte de su exnovio. Pues este hombre en las últimas horas se entregó a las autoridades, pero insólitamente quedó en libertad por temas de procedimiento, pues no había una orden de captura en su contra. En ese momento no se puede aprender porque la persona hizo presentación de manera voluntaria debido a la presión mediática e investigativa. Se tomó interrogatorio por parte de la Fiscalía con el apoyo de la SIJIN. Según las autoridades, esta orden de captura podría salir al menos en una semana, pero la familia de la víctima que se recupera en la unidad de cuidados intensivos de una clínica aquí en Bucaramanga, pues pide que se haga lo más pronto posible. La información que registramos en Bucaramanga, Nixon Uribe, Noticias Caracol.